Entonces, ahora vamos a adoptar formalmente nuestro documento político de resultado, la declaración de Dublín. Vamos a proponer brevemente que los países que están aquí con nosotros en Dublín lo adopten levantando la mano. Los países participantes que no pueden estar aquí físicamente con nosotros van a confirmarlo en el plazo venidero cara al foro de examen que va a tener lugar en MECENTRATE, Nueva York. Entonces, señor Colm Ruffey, le paso la palabra para que adoptemos el documento de resultado. Bueno, yo quisiera pues ahora mismo pedirle a todos los delegados que levanten la mano si acordamos la adopción de la declaración de Dublín. Bueno, genial. Ha sido realmente un voto unánime y con eso adoptamos la declaración de Dublín. Muchísimas gracias.